Cuba Información En la entrada de su casa, el primo tiene un árbol y en el árbol ha pegado un curujey. Lo veo y me dan ganas de saber cómo obtengo alguno para clavarlo en mi propio árbol. Lo veo y me dan ganas de escribir. Vaya matojo sugestionante. No sé por qué me inspiras. Si pudiera imitarle, sería el tipo que trae a las mujeres y de nadie necesita. Sería el parásito que sabe vivir de lo que escribe. Bueno, con este poema, un poema sin título, he comenzado el momento poético de hoy. Estoy leyendo poemas de Osmel Almaguer Delgado, un poeta cubano, habanero, un joven poeta, quien además es promotor cultural, graduado de la licenciatura en estudios socioculturales. Él nació en La Habana en 1979 y, bueno, poemas suyos aparecen publicados en revistas literarias en Cuba y en el extranjero. Figura en las antologías poéticas del Libro Verde, del gobierno de Estado de Tabasco, México 2011, y El árbol en la cumbre, nuevos poetas cubanos en la puerta del milenio, de próxima publicación. Obtuvo mención en las ediciones 2003 y 2004 del premio Luis Rogelio Nogueras y premio en el concurso Mangle Rojo 2012 y en el 19 Juegos Florales de Ciego de Ávila 2013. Atiende un taller literario en la Casa de la Poesía, mantiene la sección El Puente Musical desde Cuba, en la publicación digital Havana Times. Miembro de la Asociación Hermanos Aís, su primer libro, La Pendiente, está en proceso editorial por Ediciones Ávila. Y he encontrado en Havana Times precisamente una manera en la que él, en la que Osmel Almaguer se define. Dice, hace poco solí identificarme como poeta, promotor cultural y estudiante universitario. Ahora que mis nociones sobre la poesía se han modificado un poco, que cambié de labor y que he culminado mis estudios, soy otra persona. Es usual acudir al estatus social en nuestras presentaciones, en lugar de buscar en nosotros mismos las características que nos hacen únicos y especiales. Que le temo a los arácnidos, que nunca he podido aprender a bailar, que me ponen nervioso las cosas más simples y me excitan los momentos cumbres, que soy perfeccionista, flemático pero impulsivo, infantil y anticuado. Son pistas para llegar a quien verdaderamente soy. Bueno, y voy a seguir leyendo poemas de Osmel Almaguer. Son poemas sin título, dice así. Una mujer que besa pero no tiembla es una apretadora. Y una mujer que tiembla pero no vuelve sabe fijar sus prioridades. Cuando un hombre besa termina templando. Es raro ver un hombre apretador. No obstante, los hombres pocas veces vuelven. Y no es por conciencia. Por conciencia siempre volverían. Todo lo contrario de la mujer, que en lo demás se considera superior. Otro que dice así. Cuando el bueno de la película golpea al malo de la película, no me alegro ni entristezco. Cuando el malo de la película riposta al bueno de la película, no entristezco ni me alegro. A estas alturas nada pueden definir mis emociones. Sin embargo, no se trata de contagiarme mi alegría y mi tristeza. Las reservo para causas mayores. Causas que nunca se presentan. Otro que dice así. Con la cara de Martí en los billetes, niños pagan el duro frío. Calman su deseo de lamer. Mi madre vende y de paso los educa. Pequeños adictos al frío y la dulzura. Es sintomático que tanto gusten de lo que no les alimenta. Mi madre acomoda las ticas en el congelador. Pretende reunir los martíes necesarios para llenar el espacio que van dejando el duro frío. Y por último, dice, cuando no tengo novia me masturbo mirando películas. Cuando no tengo vecinas a las cuales espiar, sin otra alternativa me masturbo. Casi nunca tengo novia ni vecinas, pero si tengo, también me masturbo. Incluso sin películas. Es que demoro en adaptarme a ciertos cambios. Gracias. Gracias. Gracias.